Vale, buenas señoritas, tenemos noticias rápidas de... Baki, si, Hama Baki por fin se va a temporada, ¿no? No tenemos fecha, pero tenemos imágenes Tenemos a Baki, tenemos a Yohiro, tenemos al Retsuko ahí infinitándose, ¿no? Y tenemos a MOTHERFUCKING PICKER Que esto es cuando se fue a la periodista La va a reventar No sabes lo que le espera No sabes lo que le espera No hay nada más, por desgracia No hay literalmente nada más No hay fecha, y esto pero hay un par de baguetas A PICKER Así que, ¡YEVOYA!